Todo lo que antes creíamos imposible en cuanto a la tecnología, la estética, hoy podemos lograr excelentes resultados por la aparatología, por todo lo que ha salido nuevo para lograr ese rostro fresco. ¿Se puede lograr, Mariela, todo esto y de qué manera se hace? Se puede lograr, o sea, por medio, o sea, mediante varias técnicas, o sea, que puede ser desde plasma rico, termos pulidos, mesoterapia, poner en su lugar un pómulo, donde vos decís ese pómulo cayó y hacemos un rellenito con ácido hialurónico, rellenar los surcos, nasogenianos, surco en marioneta, o sea, hay muchas posibilidades. Hacer toxina botulímica, lo que todo el mundo conoce, digamos, como Botox, que Botox es la marca comercial en realidad. O sea, se puede. ¿Qué diferencia hay entre el Botox y para qué sirve y el diácido hialurónico? Bueno, la diferencia entre toxina botulímica y ácido hialurónico es que la toxina botulímica hace la relajación del músculo, o sea, no causa un efecto de relleno, no es que porque vos te coloques toxina botulímica vas a tener la frente más hinchada, al contrario, lo que hace es relajar los músculos de la frente, siempre trabaja en tercio superior, o sea, de acá para arriba, lo que es patitas de gallo y lo que es frente, digamos, cuando uno dice el entrecejo, que es la cara de enojada. Entonces, uno puede relajar para que la mirada se vea mucho más fresca. Eso es lo que es la toxina botulímica o Botox. Cuando decimos un relleno de ácido hialurónico es rellenar, por ejemplo, los surcos nasogenianos, surco en marioneta, que es por la pérdida de tejido con el paso del tiempo que hace que ese tejido se ponga mucho más finito. Entonces, nosotros podemos recomponer ese tejido con ácido hialurónico. Eso lo hace siempre un médico, en el caso nuestro, en el Instituto, el Dr. Naif. Entonces, podemos colocar ese relleno para dejar un pómulo más arriba, o sea, que tenga la cara que sea un poco más triangular, y también podemos rellenar, por ejemplo, un mentón, podemos rellenar los surcos. O sea, ¿qué es lo que te va a dar? Eso sí te da un poco de volumen, pero sin desfigurar. Cuando por ahí los pacientes te preguntan por qué una cara que ven en la tele, está un artista, está como muy redondita, hinchada, ahí ya no estamos hablando de ácido hialurónico, estamos hablando de otras técnicas que en el Instituto no hacemos. O sea, todo lo que hacemos nosotros es, digamos, para que te veas natural. ¿No es en forma permanente esto? No. Lo que es toxina botulímica o botox aproximadamente te dura entre 4 a 6 meses. Y lo que es ácido hialurónico, depende de la densidad que use el doctor, te va a durar entre 12 meses a 18 meses. Y es impresionante el cambio que tenés con esta relajación muscular, con este relleno, esta marioneta que decís vos, la boca cambia por completo. Cambia muchísimo. Y también podemos hacer lo que es plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento autólogo. O sea, se hace con una extracción de sangre tuya, se centrifuga y se vuelve a colocar. ¿Eso qué es? O sea, ¿qué es lo que logras con eso? Detener un poco el paso del tiempo y mejorar. A partir de la primera sesión vos vas a notar que la piel está mucho más luminosa, mucho más fresca. Es como que volvés a tener la piel de los 20 años. Pero hay que hacer mínimamente 3 sesiones, una cada 30 días. Perfecto. Eso también te ayuda muchísimo a recuperar esa piel y ese tejido un poco caído. ¿Y el plasma, por ejemplo, se puede combinar plasma con mesoterapia? Siempre es aconsejable hacer plasma más mesoterapia. O sea, como la sesión de plasma es una vez cada 30 días, en el medio lo ideal es hacer meso. Y también hacer un dermopúlido con puntas de diamantes y ácidos suaves. O sea, lo ideal es que vengas a una consulta sin cargo, donde vamos a armarte el plan acorde a tus necesidades. Nada de esto tiene contraindicaciones, pero yo creo que para evacuar dudas, una consulta es sin cargo y podemos saber mucho más acerca de lo que vamos a hacer en nuestro rostro. Mariela, muchas gracias. Gracias a vos. No te pierdas esta super promo en tratamientos corporales en Instituto SER. 10 sesiones, 1.100 pesos. Primera consulta sin cargo. Obispo Oro 37 Nueva Córdoba, teléfono 424-8291.